¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy les voy a compartir tres formas para tamear un T-Rex. En la primera vamos a poner una base de piedra de 3x3 y pondremos marcos de puerta alrededor. Tiene que ser de 2 de alto, pero de un lado lo vamos a hacer de 3 de alto. Y ahora vamos a poner una rampa de madera del lado contrario a donde pusimos los marcos con 3 de altura. Ya que por aquí será por donde subirá el T-Rex. Y ya que esté lista nuestra trampa vamos a ir a buscar un T-Rex. Ya que encontramos uno, lo pueden encontrar en la isla de los carnívoros o cerca de la nieve. Lo vamos a llevar hacia la trampa. Y tiene que subir pues la rampa de madera para que caiga en la trampa. Ya no ves dentro, solo le disparamos con dardos narcóticos, trochas narcóticas o lo que ustedes tengan para dormirlo. Y ya está listo para domesticar. Para la segunda forma, haremos una estructura con 6 pilares de alto. Y te puedes ayudar con un pájaro para poder construir más alto. Y ahora vamos a poner marcos para trampilla de 3x3. Yo pondré uno extra para dejar ahí mi pájaro, pero es opcional. Ya que esté lista nuestra trampa, vamos a buscar un T-Rex y lo llevamos hacia la tampa. Nos ponemos arriba teniendo cuidado de no caernos por las trampillas. Y solamente le disparamos hasta que quede inconsciente y podamos domesticarlo. Para la última forma, necesitarás un Raptor que tenga buena resistencia y velocidad. Si te interesa saber cómo cambiar un Raptor, déjamelo en los comentarios para un próximo video. Y ahora sí, vamos a ir a buscar un T-Rex. Y solamente le disparamos. Yo les recomiendo que sea de lado porque tenemos mejor visibilidad. Y recargamos mientras cambiamos de lugar y seguimos disparando hasta que lo durmamos. Tienen que tener cuidado de que no se les escape ya que cuando está a punto de quedarse dormido, se aleja o se va corriendo. Y nunca más. No. 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 Soyid atacado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y listo, esto sería todo. Suscríbete si te gustó o comenta si conoces alguna u otra manera para tamear anteriores.